Juega el Castilla Balón por dentro Rompiendo líneas de pase Avanzando flanco zurdo Por ahí sube La banda Rafael Obrador Envío para Marvin Saca el centro con pierna izquierda Gol, 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 gol Gol, 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 gol Llego Aparece el de Sillera Para adelante Y marcar a placer el primero El Alfredo y Estefano Castilla En el primer acercamiento Y busca más Y viene Noel Noel que se enreda con la pelota Envío directo Ventaja para Pinillos El control con el pecho se lo dejó muy largo Cuerpea Noel que se la lleva El balón largo Buscando el toque Noel con la testa La pelota para Nadie Aunque pocas opciones más tenía Llega desde atrás a esa pelota Y ojo El club deportivo a la vez Deja combinar la jugada Noel Bajando al círculo central Jugando el Castilla Noel López De nuevo bajando Para adelante Pierde la pelota Héctor Ojo al robo Viene Arribas Arribas con Noel Tiene a Peter Otra vez en el costado Noel que se revuelve Noel que continúa en conducción Abre la pelota No hay fuera de juego Sigue la marcha por línea de fondo Peter que la pone Noel dentro del área Se abre el hueco Saca el disparo Buscó la aventura en solitario Pero ahora hay que bajar Va Noel Va Noel No hay fuera de juego Noel que busca el segundo Noel Noel Se la regala a Peter Vazcoidi La pone con pierna izquierda Punto de penalti La pelota que se le acaba quedando De nuevo el conjunto blanco Arribas Poniéndole siempre criterio a la pelota Noel encuentra a Obrador con la testa Que gana por corpulencia Busca Noel En el forceje Para llegar al 45 Veremos añadido Juega de nuevo el filial blanco Ojo que ahí se ha escurrido El futbolista del rayo Va Noel Noel con eso a mí no me da la sensación De que sea control absoluto del balón Y ojo porque viene a la carga Noel Noel buscando el segundo Noel 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 Casado sigue insistiendo Ahí en el forceje Sí pues mira y Peter también Los dos protagonistas del gol del partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video